Controlan contagio de plaga de piojos que se han estado reportando en distintas escuelas públicas de la entidad, asegura el subsecretario de participación social en la Secretaría de Educación. Estamos trabajando directamente con la Secretaría de Salud. Tenemos información nueva y que es un poco contradictoria a lo que históricamente sabemos. Esta información es referente a que normalmente sabíamos desde niños de que los piojos eran de mayor contagio. Las familias no toman una previsión realmente. Acuérdate que hay productos químicos que tienen todavía sus dudas y son muy efectivos. Hay procesos tradicionales en cuanto al cuidado de la pediculosis o los piojos y que bueno, estos más que nada se dan de manera casera. Señaló que cada temporada de calor proliferan los piojos. Indicó que esos reportes en escuelas de toda la entidad han sido cada vez más frecuente desde que iniciaron las altas temperaturas. Dijo que se han registrado principalmente en algunos municipios del estado, como en Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Otompe Blanco, que han prendido focos rojos, motivo por el cual la Secretaría de Educación lanzó una alerta en estas zonas ante la gravedad del problema. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.